Caminando una noche por la calle, mira el cielo de una estrella fugaz, pedí un deseo Cantar, deseo expresar todo lo que siento Escupir lo que tengo adentro y que llegue desde acá hasta el centro de sucesos Mis palabras tienen peso y se deslizan por el aire que respiras Como un virú, por tu nariz se cuelan, viajando secuelas Mientras yo voy a tanto suela, en valle no hay la escuela El tiempo vuela como el viento, yo aprovecho cada momento para hacer lo que soñé Hasta dormido pienso y siento que... Soy Odín, el artista invitado, el Zoológico Estudio, trabajo constante